Comunidad de amigas y amigos de la heralda de Chiapas, me encuentro aquí sobre el libramiento norte, concretamente en el carril que conduce en sentido de oriente a poniente. Bueno, pues en este lugar, a unos 100 metros de la calzada del sumidero, se ha registrado un aparatoso accidente en el cual, bueno, pues un motociclista ha terminado con algunas lesiones después de que, pues al parecer fue impactado por un vehículo del servicio público de la ruta 91, 90, perdón, de la ruta 90, bueno, el mismo que se dio a la fuga, hasta el momento no tenemos el dato concreto del número económico de este vehículo, sin embargo ya se encuentran los elementos de la Policía de Tránsito Municipal en este lugar, así como personal voluntario de CERVA y Rescate de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes, bueno, pues van a brindar los primeros auxilios a este joven de aproximadamente 27 años de edad, quien, bueno, pues ha resultado lesionado, él conducía la motocicleta Honda de color rojo que se encuentra tirada y, bueno, pues transportaba algunos pollos que, bueno, pues la mercancía quedó regada por el accidente, bueno, pues ya en breve se espera que esto, afortunadamente las lesiones que presenta este joven, al parecer no ponen en riesgo su integridad, por lo cual únicamente pues se espera que aquí el rescatista únicamente le dé unas curaciones y se ha estabilizado en este sitio. Bueno, aquí el personal de la Comisión Nacional de Emergencias ya atendiendo a esta persona, así mismo compañeros del personal de CERVA, quienes, bueno, pues dieron el aviso a Protección Civil y otras corporaciones, hasta el momento no se ha presentado ninguna de ellas para realizar el traslado de este joven a un nosocomio, pero bueno, esperamos que en breve sea posible que se determine el grado de las lesiones de esta persona. Para el heraldo de Chiapas, Gonzalo Gonzaga.